La hermosa de la vida Mira el mundo que el Señor te regaló pa' que viva El camino que has tomado no le encontrará salida La vida que estás viviendo no tiene ningún sentido Te presento a Jesucristo, Él es la luz y el camino Él pagará tus pecados y te dará el paraíso Dijo el Señor Jesucristo Predicando en Galilea Yo soy la luz y el camino Salvo será el que me crea Subirá al cielo conmigo Y le daré vida eterna Ahora te voy a decir ¿Cuál es la fe que yo tengo? Tú conociste mi vida Yo también estuve ciego Pero mis ojos se abrieron Por voluntad del Cordero Dijo el Señor Jesucristo Dijo el Señor Jesucristo Predicando en Galilea Yo soy la luz y el camino Salvo será el que me crea Subirá al cielo conmigo Y le daré vida eterna Su nombre y el nombre de la canción Su nombre y el nombre de la canción Y este es el mensaje que les va a dar aquí en el YouTube ¡Suscríbete al canal!